Bueno, entonces, ¿por qué Z-Wave? Bueno, primero por la fiabilidad. Bueno, pues es un protocolo perfectamente bidireccional y perfectamente bien diseñado donde se puede consultar el estado de los dispositivos, el estado de los nodos se puede verificar. ¿Vale? También la entrega de los mensajes es verificada. O sea, yo puedo saber si una persiana está subida, bajada o en qué posición está. En cualquier momento puedo consultar una temperatura y si un mensaje de una orden de súbete, bájate, régulate no sea entregada, pues eso también se va a saber. Luego monta una red mallada, como ya he dicho, y son unas frecuencias en todos los países del mundo, no es la misma, pero siempre son por debajo del gigahercio. En Europa son 868 megahercios y entonces no colisiona con las redes Wi-Fi, ni con las redes Bluetooth, ni con la frecuencia del microondas, ni con muchas otras. Luego, pues la gran fortaleza histórica del Z-Wave, la interoperabilidad. Todos los dispositivos Z-Wave vienen con una certificación con el sello de la Z-Wave Alliance y a día de hoy tenemos más de 800 fabricantes en el mundo y más de 3.000 dispositivos comerciales homologados. Es un estándar de facto en la domótica inalámbrica. De hecho, los dispositivos para conseguir su certificado de interoperabilidad y para conseguir su sello Z-Wave, pues se tienen que pasar por unos laboratorios, hay seis en el mundo que lo validan y cuando lo pasan son introducidos en esta base de datos de la Z-Wave Alliance. La podemos ver en tiempo real en Internet. Si pongo Z-Wave Database, por aquí, pues podemos verla en tiempo real. Yo la miro de vez en cuando, esta base de datos, sobre todo porque cuando un producto se certifica, a veces todavía no ha llegado al mercado. Por ejemplo, si miramos para Europa, aquí podemos mirar los diferentes dispositivos, por ejemplo, controladores. Vamos a ver cuál es el último dispositivo certificado. Pues aquí lo veis, el último dispositivo certificado es el Home Center 3 Lite, que lo tengo ahí. Y por ejemplo, aquí tenemos el Home Center 3 Lite este, que es lo mismo, es el Z-Wave, pero también con dispositivos compatibles a 433 con NICE. Este UBI Home es uno de los últimos certificados, o por ejemplo, el Home Center 3 Lite. Es una forma de ver las novedades y es bastante interesante. Luego, sobre la interoperabilidad, ya lo he dicho en transparencias anteriores, mientras que en el Zigbee hasta ahora, a nivel de capa de aplicación, cada fabricante hacía lo que quería. En el Z-Wave, pues no. En el Z-Wave, a nivel de capa de aplicación, se utilizan unas cosas que se llaman clases de comandos, que son públicas. Bueno, continúo. Pues eso, el tema de la interoperabilidad siempre ha sido la gran fortaleza del Z-Wave y a día de hoy lo sigue siendo. Luego, cuestión de precios. Bueno, cuando aparece el Z-Wave, realmente, pues aparece con unos precios muy competitivos. A día de hoy se puede encontrar un controlador comercial, por ejemplo, en el Lidl, por menos de 25 euros, Zigbee. Pero bueno, para que os hagáis una idea, un buen controlador comercial pone ahí desde 150 euros. Los tenemos desde 600 euros. El que más me gusta, que nosotros más vendemos por interoperabilidad, escalabilidad, estabilidad, etcétera, etcétera, que es el Edomus. Pero, por ejemplo, si miramos hoy por hoy la página web de Z-Wave España y miramos los controladores que hay, pues vais a ver que, por ejemplo, hay uno súper estupendo que vale ciento y pocos euros, que me gusta mucho. Vamos a verlo. Aquí veis una serie de controladores. Por ejemplo, veis el Fibaro Home Center 3, el G-DOM, el Edomus, Fibaro Home Center 2, Fibaro Home Center 3. Pero, por ejemplo, este está súper bien. Este es de Aeotec, pero es un rebranding de las SmartThings. Bueno, en realidad es la marca de Samsung y por 123 euros tenéis un controlador comercial estable, compatible con un montón de cosas y encima con tecnología dual. Porque este es Z-Wave y Zigbee. Entonces, esto es de lo más interesante que tenemos hoy por hoy. En mi opinión, llega un punto en que te quedas un poco limitado porque todo lo incluyes con el móvil y todas las escenas y todo lo haces con el móvil. Pero para el 80% de la gente y el 80% de las instalaciones, perfectamente compatible. Compatible con los dispositivos Zigbee que venden en el Lidl, compatible con los dispositivos Ikea, con los Philips Hue, compatible con toda la gama Z-Wave. Y para lo que necesita el 80% de la gente en casas normales, pisos normales, es más que suficiente. Bueno, continuemos. Y luego, pues bueno, la gama de precios no dos por menos de 60 euros de media. Yo suelo decir que un cálculo rápido cuando me preguntan, bueno, ¿no me puedes dar un presupuesto para el Z-Wave? Pues un cálculo rápido se puede echar con 1.200 euros. Y bueno, voy a gastarme 1.200 euros en hardware de domótica para mi casa, 1.200 euros menos un controlador bueno, bueno, pues el E-DOM, el G-DOM, 300 euros. 1.500 menos 300, 1.200. Y 1.200 entre 60 te salen 20 dispositivos. Con 20 dispositivos, oye, ¿cuántos de vosotros tienen más de 10 ventanas en su casa? Puedes hacer módulos para persianas, módulos para iluminación. Te digo que te doy todavía que tengas 10 ventanas en tu casa o 10 módulos para toldos y ventanas y cortinas y stores. Todavía te quedan otros 10 para iluminación, para termostatos, para detector de apertura. O sea, con 1.500 euros te puedes poner un buen controlador y hasta 20 nodos. Y con tecnología Zipi ya ni te cuento. Sin embargo, con otras tecnologías, y lo hemos visto aquí, con tecnología en bus, pues con 1.500 euros es que casi no tienes ni para la bajada de bandera. Porque, para empezar. ¿Entiendes? Pues bueno, es una buena cosa lo de los precios, aunque los precios se han modulado mucho en los últimos meses. Luego, tenemos los módulos ocultos. Miriam, por favor, ¿me puedes conseguir algún módulo oculto para enseñar? Bueno, los módulos ocultos tienen una cosa fantástica. Y es que se pueden poner dentro de las cajas de registro o se pueden poner dentro de la caja de mecanismos con el mecanismo y la tecla delante. Entonces, no afectas a la estética de los mecanismos. Esto os puede parecer una tontería, pero para muchos clientes es súper, súper importante. ¿Por qué es súper importante? Porque tú no vas a diferenciar los mecanismos que están domotizados de los que no. Los que están domotizados tienen un módulo de esos detrás y los que no, pues no lo tienen. Y además funcionan exactamente igual. Y entonces no hay que cambiar la estética. Muchas veces hay clientes que les echa para atrás y dicen que los que pongo domótica son de cristal muy bonitos. Los que no pongo domótica son muy feos. Entonces, bueno, pues realmente para mí y una de las razones que me hizo decantarme por la tecnología Z-Wave fueron esto de los mecanismos ocultos. Porque yo vi que era una revolución porque realmente yo podía abrir las llaves, meter esas pastillitas y quedaba todo ya perfectamente domotizado. Y el uso es como si no tuviera domótica. Aquí veis la foto desde arriba donde veis un módulo oculto, los cables que van, los cables que se vienen, el mecanismo y la tecla. Incrustada en la pared, ¿vale? Me diréis, pero Chemi, esto cabe detrás del mecanismo, ¿eh? Ángel, ¿tú crees que esto cabe detrás del mecanismo? Una pastillita de estas. Bueno, lo que dice el fabricante es que la caja tiene que tener 4 centímetros y medio de culo, ¿vale? Normalmente, en España, normalmente la caja de tamaño, la media de tamaño de la caja son 4 centímetros. Dependiendo del cableado y cómo esté hecho, te puede caber o no te puede caber. Pero me he encontrado que ahora muchísimas, muchísimas construcciones de pladur y normalmente detrás de la caja hay aislante o hay hueco o hay aire, hay sitio. Y si la caja está recibida de yeso, normalmente tampoco hay problema en picarle un poco la caja el culo. Sacarle medio centímetro picando el yeso con un poco de cuidado se puede hacer. Entonces, bueno, pues ponemos estos módulos y está domotizado. Tienen el control local y el control domótico. Entonces abre un universo nuevo porque además no hay que hacer obras, no hay que esperar al pintor, no hay que hacer nada. Que un día quieres hacer 3, haces 3. Que otro día quieres hacer otros 5, haces otros 5, ¿vale? Es un punto bastante interesante, ¿vale? Y además de los módulos ocultos, bueno, los fabricantes también han sacado una gama completa de mecanismos ya nativos Zeta Wave. Por ejemplo, Fibaro. Ahí tenéis los módulos ocultos de Fibaro. Hemos pasado uno para que lo vierais. Pues sacó la serie Wall-E que es ya toda la serie de mecanismos, algunos enchufes o mecanismos con tecla y marco ya toda la serie pensada para que sea nativa Zeta Wave. No tenemos nada de la serie Wall-E para enseñar, Miriam. Uy, qué guay esto de tener ayudante. Le da un toque nuevo a la presentación. Bueno, por ejemplo, los señores de Simón, la empresa Simón, catalana, sacaron la serie Simón 100 en el centenario, en el ciclo que cumplió la empresa, en los finales del 16, del 2016. Y sacaron la serie Simón 100 y esta serie es muy bonita, muy plana, muy, bueno, lo tiene todo. Y las teclas pueden ser Zeta Wave o pueden ser normales. Y sacaron la serie Simón 100 y o, ¿eh? Y entonces, pues bueno, pues también, esto sin afectar a la estética de los mecanismos, puede ser con módulos ocultos o pueden ser series completas. Ahí tiene Miriam, por ejemplo. ¿Veis? Este es un enchufe, a ver, trae, que lo enseño aquí a la cámara. Este es un enchufe de la serie Wall-E, donde es un enchufe que es nativo Zeta Wave, ¿eh? Que viene con todo, la tecla, el marco, la pieza, pero él también se enciende y se apaga o por domótica o incluso el arco, pero hace medición de consumos. Bueno, bueno, os pasó, cuando comenté el otro día, por no sé qué historia, la serie Simón 100, bueno, sí, cuando hablamos del Simón Vito, os pasó, Jaime, creo, todo el catálogo de Simón por el WhatsApp, ¿no? ¿No, Jaime? Que dijo Jaime que solo compraría la serie Simón 100 si le tocaba la Bonoloto o algo así, dijo. ¿Eh? O si subían los bitcoins a dos millones de euros por bitcoins. Bueno, esta transparencia también es muy, muy interesante. Pone aquí control nativo desde el navegador de internet, el smartphone y la tablet. Bueno, os he contado un poco y os he contado un poco la historia de los protocolos y se puede entender perfectamente. Por ejemplo, el KNX es heredero del AIB y del Batibus, más o menos se fusionan a mediados de los 90, empieza a cuajar, ya en el 2000 es un proyecto. Sin embargo, os he contado que el ZigBee y el Z-Wave más o menos nacen como protocolos hacia el año 2000, pero como protocolo comercial y producto comercial más o menos los tenemos en el 2010-2011. Si echáis un poco la vista atrás, para el año 2010-2011 ya todo el mundo llevaba un smartphone en el bolsillo. Ya todo el mundo, la tecnología de internet, de los navegadores, todo esto ya estaba consolidada. Entonces aquí hablamos de un sistema que nativamente el controlador no necesita un software adicional para programarlo. El controlador, tú lo das de alta y tiene un servidor web en la nube o nativo y te conectas a él, añades los dispositivos y ya aparecen. Y con el mismo nombre de usuario y contraseña lo puedes manejar desde el móvil. Total, que las buenas noticias chicos son no hay que hacer una visualización aparte. Repetir conmigo, bien, no hay que hacer una visualización aparte. No hay que hacer un netex, no hay que hacer nada. Aquí según lo meto ya se ve algo y ya se puede manejar. Que luego con algún controlador que lo quieres poner bonito, muy bonito, súper bonito, mega bonito, puedes hacerlo. Otros no te dejan hacerlo. Pero esto nativamente ya considera que lo vamos a manejar con una aplicación móvil y no tenemos que hacer nada especial ni nada adicional. Y de hecho algunos solo se pueden manejar desde el móvil. Y por supuesto, pues esto nace con una buena integración multimedia. Nos permite hacer integración de audio y vídeo. Sistemas de audio multi-room, tema Airplay de Apple, tema Sonos. ¿Alguno conoce el sistema de audio multi-room Sonos? ¿No os suena? ¿Tú conoces Sonos, Jaime? ¿De vida? Bueno, pues Sonos es maravilloso. A mí me encanta. Yo he tenido el altavoz de Sonos en el Media Mar en la mano muchas veces. Pero claro, yo los 180 euros por un solo altavoz me han dolido y nunca he terminado. Bueno, ahora venden una lámpara en el Ikea que es compatible Sonos y que vale 200 euros y que me sigue tentando. Pero bueno, al final todos estos sistemas son compatibles con sistemas de distribución de audio e incluso con Spotify. Lo haremos aquí si queréis, que podemos hacer una escena de si detectas que se ha abierto la puerta, pon la canción de no sé qué. Eso muy fácil de hacer. Imaginaos que os hubiera pedido con KNX o con Busing de Ingenium, hacerme una escena que si se abre la puerta suene la canción de no sé qué. Pues aquí es tan fácil como meterte en el controlador, meter tu cuenta de Spotify y hacer la escena. Cinco minutos de trabajo. Y cinco minutos donde vas a gastar tres eligiendo la canción. Me estoy explicando. ¿Por qué? Porque esta tecnología nació mucho después. Pues los puristas me dirán, sí, con KNX se puede hacer. Claro que se puede hacer, pero hay que poner una pasarela que hace con Spotify que vale 500 euros y otros 500 programarla, etcétera, etcétera. Aquí es nativo. Luego, buena integración también con la gestión de los aires acondicionados. Tenemos diferentes aparatos que emiten los códigos infrarrojos de los mandos a distancia, los simulan y me permite hacer un control. No es direccional, no es perfecto, pero me permiten encender o apagar el aire acondicionado. Y a mayores tenemos plugins con dispositivos de airzone y dentesis que me permiten incluso controlar bidireccionalmente los sistemas de aire acondicionado por conducto o con rejillas, etcétera. Me siento especialmente orgulloso de que algunos de estos plugins los hemos desarrollado nosotros, no solos, pero con colaboración. Y en general, bueno, os hablaba hace un rato de la protección de la inversión, de la no obsolescencia tecnológica y de la buena integración. Al final del día, como todos estos sistemas están en manos de los frikis, las noticias son que cualquier cosa interesante que sale, los frikis se lo compran y lo quieren integrar con lo que ya tienen. Entonces, cualquier cosa guay que sale, como pueda ser que tengo ahí el termostato de Netatmo, el termostato NES, la estación meteorológica de Netatmo, las luces Philips Hue, lo mismo digo con el Google Chromecast, el Google Home o el Alexa o cualquier mierda que sale. Entonces, cualquier frikada nueva, los frikis lo integran muy rápido, porque además los sistemas tienen la potencia y la flexibilidad para hacerlo. Cuando en otros sistemas domóticos en bus, entre comillas, más profesionales que requieren de unas licencias y unas formaciones especiales, pues no hay tanto friki haciendo desarrollo. Entonces, cabe esperar que cualquier novedad interesante en el mercado que salga va a estar integrada antes con controladores ZIG y Z-Wave que con otras tecnologías y las vais a disfrutar antes. Aquí tenéis algunas capturas de posibilidades de integración. Por ejemplo, este es un pantallazo del Edomus y aquí tenéis, por ejemplo, la parte de abajo es Philips Hue, reproductor de sonidos sonos o el termostato NES o el termostato Netatmo o el videoportero Dorber. Cualquier cosa mínimamente interesante, el XEE, el XEE, este es una cosa para poner en el coche y controlar tu coche. Cualquier cosa mínimamente interesante que sale rápidamente está integrada en estos controladores porque es lo que la gente quiere. Aquí otro pantallazo de otro controlador, pues aquí veis, integra tecnología de Nauseam, Philips Hue, termostato Nest, etc. Y por supuesto, la buena integración con terceros incluye asistentes vocales, incluye wearables como pulseras Bluetooth, el reloj de Apple, etc. Por supuesto, integración nativa con los asistentes vocales, pues vía skill o vía servicios es muy fácil. Bueno, entonces, en resumen, ¿qué cosas puedo hacer con Z-Wave? Pues puedo cubrir perfectamente bien todos los pilares de la seguridad, perdón, todos los pilares de la domótica, la seguridad, el confort, eficiencia energética, ocio y comunicaciones. Puedo hacer seguridad perfectamente, puedo hacer todos los aspectos de seguridad, no va a ser una alarma grado 2, no va a ser una alarma conectable a CRA, pero para notificar al usuario cualquier incidente, para poner cerraduras conectadas, para apartamentos turísticos, perfectamente se puede utilizar. Puedo hacer gestión energética y ahorro energético perfectamente, balancear cargas, balancear clima con cabezales termostáticos se puede hacer perfectamente bien, cuidado de ancianos, hogares monitorizados, perfectamente bien, toda la gestión del ocio y las comunicaciones se puede hacer perfectamente bien, sin problemas, toda la gestión y todo el confort del hogar sin ningún problema. Bueno, ya desde este punto vamos a empezar con ya sí los fundamentos técnicos del Z-Wave. Bueno, vamos un poco con los fundamentos del Z-Wave. ¿Vale? Z-Wave. Bueno, la historia del Z-Wave ya lo he contado un poquito, un par de ingenieros en el año 99 montan Censys y inventan el Z-Wave en Dinamarca. Muchas veces suelo decir que ante los mismos problemas los ingenieros suelen encontrar las mismas respuestas incluso en sitios diferentes del mundo y en una época parecida y ante una necesidad parecida pues surge el Z-Wave y el Zigbee. Básicamente el Z-Wave avanza, es adquirida por una empresa que se llama Sigma Designs, una empresa de chipsets y sobre todo hacen sistemas para televisión, set-up boxes y cosas de estas. Y finalmente, bueno, pues el último gran movimiento fue en el 17 que fue adquirido por Silicon Labs, que es el mayor fabricante del mundo de chips. Fabrica los chips del Zigbee, del Z-Wave, del Bluetooth y un montón de cosas. Bueno, fue un movimiento muy analizado. Algunos decían que iba a ser la muerte del Z-Wave porque Silicon Labs iba a apostar más por su chip Zigbee. Otros decían que por fin el Z-Wave estaba en manos de alguien que sabía fabricar chips de verdad. No lo sé. Bueno, lo que os puedo decir es que a día de hoy vamos por la serie 700, el chipset de la serie 700. Ya nos van llegando módulos con el chipset de la serie 700. En el 2018 metieron la capa de seguridad S2 que lo obligó la FCC de los Estados Unidos para poderlo utilizar como lo hace ADT, por ejemplo, en Estados Unidos como sistema de alarma. Y bueno, pues la funcionalidad más interesante es el Smart Start que explicaré después. Pero básicamente el Z-Wave solo tiene un problema, una curva de aprendizaje y es incluir los módulos. Hay que poner el controlador en modo inclusión y el dispositivo pulsa el botoncillo, tac, 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 para que se incluya. Esto con el Smart Start no va a ser necesario, simplemente con el móvil vas a poder capturar un código QR y va a estar incluido. Es una cosa que está prometida desde hace tiempo, pero no acaba de explotar. Bueno, ahí veis un poco la secuencia del chipset. El chipset ahí lo veis en una moneda de un céntimo de euro, es muy pequeñito. Y bueno, pues vamos por la serie 700. Lo más interesante de esta transparencia es que puedes poner un módulo de la serie 100, un módulo antiguo, y va a seguir siendo compatible. Todo el Z-Wave es compatible hacia atrás, lo que dicen ellos, backwards compatible. Ahí veis un poco del Z-Wave, no me voy a parar más. Entonces, repito una vez más, es un sistema adecuado para la domótica, pensado para la domótica. En una frecuencia en 868 MHz, una frecuencia ágil, con buena velocidad, monta una red mallada, simple y sencillo de configurar, poco consumo de energía y buena interoperabilidad. Esto significa que puedes tener un montón de módulos con un montón de funcionalidades diferentes de un montón de fabricantes y todo va a funcionar bien, perfectamente junto. Una nota sobre las frecuencias, pues no todos los países del mundo tienen reservadas las mismas frecuencias para sistemas de control. Ahí tenéis una pequeña lista y bueno, pues aquí tenéis una URL, la podemos visitar, que publica la gente de Silicon Labs, donde te dicen las frecuencias que ha firmado cada país. Básicamente los grandes grupos son Europa, 868, Estados Unidos y Canadá, 908 y Brasil, Australia, Nueva Zelanda, 921. Son las tres grandes zonas del mundo donde los fabricantes fabrican. Cuando hubo el dividendo digital, cuando hubo reparto de frecuencias, muchos clientes, algunos profesionales muy inquietos me contactaron. Oye, Chemi, ¿y entonces esto del 868 lo van a quitar en España? ¿Se lo van a asignar a Movistar? Bueno, pues que sepáis que esta asignación de los 868 MHz para hacer domótica Z-Wave lo conforman un consorcio que se llama la CEPT, la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones, que son 49 países, donde también está Israel, donde está Marruecos, donde hay un montón de países. Así que no creo yo que de la noche a la mañana esto vaya a cambiar, ¿vale? No hay ningún problema. Lo que sí que podéis tener en cuenta es que si, por ejemplo, un cliente viaja a Estados Unidos y se compra unos módulos Z-Wave y tú le has vendido la moto de que todo es compatible y viene a Europa con sus módulos Z-Wave, pues no van a funcionar, porque los que la compraron en Estados Unidos van a venir a 908 MHz y en Europa tu controlador va a hablar en 868 MHz. Le tenéis que explicar. Me va a decir él, pero no es todo Z-Wave, ya, pero están hablando por canales diferentes, ¿me entendéis? No estamos sintonizados. Bueno, y como he dicho, la red Z-Wave monta una tecnología mesh, una tecnología mallada, donde los nodos que están alimentados repiten y reenrutan los telegramas, mejoran la red. Los nodos que van a pilas no, son receptores o emisores finales de los telegramas. Lo veremos un poco después. Y bueno, pues el Z-Wave presume de tener un gran ecosistema de productos que da todas las soluciones. En este sentido ahí seguimos ganando. Tenemos un gran ecosistema de gateways o centros de control. Y esto, bueno, me resulta un poco dramático porque realmente me llevaría 6-8 horas explicaros cada uno de estos controladores todas sus funcionalidades y todas sus capacidades, ¿vale? Negociaré con vosotros cuáles queréis que os enseñe por encima y cuáles que os los enseñe en detalle. Pero el problema es que ahí está Miriam haciendo la lista. ¿Y aquí cuántos diferentes tenemos, Miriam? Tenemos 9 o 10, ¿vale? Y cada uno tiene sus peculiaridades. A mí me encanta tocarlos todos. Todos me entusiasman. Todos tienen sus cosas. No hay ninguno tan malo tan malo que no tenga algo bueno. Pero bueno, los tocaremos todos. La idea es que os voy a explicar dos o tres de ellos en mucho, mucho detalle. Casi al nivel de los cursos oficiales. Y luego, bueno, pues los demás los tocaréis un poco y los rotaremos para que podáis ir conociéndolos, aunque sea mínimamente. Bueno, luego en cuanto a sensores. Pues tenemos una gama de sensores muy interesante. Si veis este que hay aquí, este multisensor cuadradote. ¿Veis mi ratón cuando yo muevo el ratón? Sí, ¿no? Este, por ejemplo, fue uno de los que a mí me hizo decantarme por el mundo del Z-Wave. En la época, este sensor es un detector de movimiento, humedad y temperatura. Y en la época valía 80 euros. Yo cuando lo vi, yo que conocía la tecnología Busing, la tecnología KNX y otras, cuando lo vi, pues es la primera vez que encontré un multisensor que por un precio muy razonable me daba tres sensores. Me pareció muy interesante. Ahora tenemos incluso sensores 6 en 1, que miren, luminosidad, humedad, temperatura, vibración, ultravioletas. ¿Vale? Y tienen unos precios muy, muy razonables. Así que tenemos desde sensores de apertura, que solo hacen la apertura. Entonces, déjamelo ahí, porfa, que lo voy a utilizar ahora. A sensores que miden un montón de cosas. Si os enseño en la tienda, por ejemplo, pues uno de mis favoritos, aquí en sensores multisensores. No tenemos ningún 6 en 1 ahí, ¿no, Miriam? Tenemos un trisensor, creo. Pues, por ejemplo, este sensor 6 en 1, pues es una pequeña maravilla. Funciona a pilas o alimentado a 220. Se puede encastrar en el techo con una pieza y parece un óculo de techo y queda totalmente oculto. Y, pues mirad, detecta movimiento, temperatura, luminosidad, humedad, vibración y hasta rayos ultravioleta. ¿Vale? Y a un precio, pues bueno, no es que sea barato, pero tampoco es pornográficamente caro. ¿Vale? Está bastante, bastante bien. Luego, en cuanto a actuadores, bueno, pues ya lo hemos contado un poco. Tenemos estos módulos ocultos que podemos meter dentro de la caja de registro o dentro de la caja de mecanismo o incluso en carril DIN. Los tenemos para persianas, para luces, los ponemos detrás de las teclas. Y luego, pues tenemos actuadores como estos, que son electroválvulas de corte de agua y gas. O tenemos también los sobreenchufes, más feos o más bonitos, pero simplemente el electrodoméstico o lo que quieres controlar, lo desenchufas de la pared. Pones el sobreenchufe y enchufas. Más fácil, no va a la feria. Tiempo de instalación, un milisegundo. ¿Vale? Muy, muy sencillo. Y, bueno, pues os pueden dar mucho juego. Y en los últimos tiempos, pues bueno, los módulos especiales para la regulación de las tiras de LED poco a poco han ido sustituyendo a los dimmers y, bueno, pues ya lo iremos viendo y lo iremos practicando aquí. Dan mucho, mucho juego. En cuanto a los interfaces para el usuario, bueno, pues deciros que hay un montón. Hay mandos de llavero, hay interfaces para pared, hay a pilas, hay un montón. Pero, en general, os confieso que los clientes me los devuelven y no los usan. ¿Por qué no los usan? Shasha, ¿por qué crees que me devuelven los interfaces los clientes si no los usan? ¿Eh? ¿Por qué no los entienden? Dice Ángel. Bueno, es muy sencillo. Primero, si tú tienes un mando de llavero con cuatro botones, con pulsación, corta, pulsación, larga, doble pulsación, triple pulsación, al final se te olvida lo que hace cada uno. Pero los clientes no es por eso que me los devuelven. Lo que me dicen es que al final no los usamos. ¿Por qué? Porque usan los móviles. O sea, así te maten, te alejarás de tu llavero, te alejarás de tu mando, pero así te maten, aunque estés dentro de casa más de tres metros, no te alejas de tu móvil. Siempre, aunque estés en el sofá, tienes el móvil a mano. Si estás tumbado en la cama, tienes el móvil a mano. Entonces, hace tiempo, muchos clientes los piden, ponemos los mandos, Miriam os lo puede contar, que ella comercialmente es la que los gestiona. Y así, sobre todo cuando no saben y tal, dicen, no, yo quiero un mando, no, yo quiero un pulsador en la pared para... Bueno, al final muchos clientes me confieso, dicen, sí, lo pusimos, pero si es que usamos el móvil. Bueno, pues lo usaremos. ¿Veis? Tenemos mandos tan bonitos como este, este de FIBARO, con los botones simulando un poco la PlayStation. Tenemos este, este por ejemplo es de imán, es muy chulo, se pega a la pared o se quita. Estos también, que se recargan por USB, son súper chulos, gustan un montón, con imán a la pared. Y cada uno de estos botones yo puedo definir muy fácilmente las acciones que quiero. No tienen gran ciencia, lo haremos aquí, mira, ahí os los está enseñando Miriam. Bien, lo haremos aquí, pero realmente, ¿quién quiere complicarse la vida con todo esto? Si lo puedes hacer todo desde el móvil. Bueno, sobre metering o medición de consumo eléctrico, bueno, pues aquí casi que viene de serie, ¿vale? Casi todos los dispositivos Z-Wave, sobre todo los que hacen on-off, los sobreenchufes, pues miden consumos y si no, pues tenemos la posibilidad de poner tipo contador o con pinzas amperimétricas hacer medidas de consumo. Bueno, pues hay un montón de posibilidades. Y en cuanto a termostatos, pues bueno, tenemos las ondas de temperatura, tenemos termostatos normales y corriente y tenemos los cabezales termostáticos para radiadores. A mí me parece que esto sí que realmente aporta muchísimo valor añadido y ha sido un poco, bueno, pues un cambio, ¿vale? Porque tú puedes poner domótica un poco por el confort o por fardar o por lo que sea, pero muchos, muchos clientes nos llaman que tienen la casa desbalanceada, que se pelan de calor en un lado y se pelan de frío en el otro, etcétera, etcétera. Y simplemente es coger tus radiadores convocionales, la válvula, la llave que la tenemos de tornillo, la cambias por una válvula de émbolo, una válvula que llamamos termostatizable, porque claro, con dos pilitas tú no puedes hacer todos los giros de la llave, pero con una válvula de émbolo que entra y sale apenas dos centímetros, sí que con unas pilitas lo hacemos. Entonces, solo hay que cambiar la válvula por una que llamamos termostatizable y sobre esa ponemos un cabezal termostático a pilas con Z-Wave. Y entonces sí que es capaz de balancear la temperatura de las habitaciones. No es capaz de hacer demanda de calor, pero si una habitación ha llegado a esa temperatura, para el radiador, apaga el radiador, ¿vale? Y entonces esto sí que realmente a mí me sorprendió muy para bien y muchos clientes están muy, muy contentos. Y por ejemplo, Honeigual tiene una solución en esta línea, se llama Evo Home. Y realmente es muy, muy interesante. La gente de Netatmo con la gente de Legrand también ha sacado una solución de cabezales termostáticos. Y bueno, mírenos lo puedo decir. Yo desde que lo puse en nuestra casa, pues pasamos de consumir en el invierno cuatro depósitos de gasoil a consumir tres, o sea, en la temporada. Realmente los termostatos hacían el trabajo y me evitaban la pérdida de calor manteniendo el nivel de confort. Realmente ha sido una pequeña, bueno, un gran avance. Claro, tuvimos que cambiar las válvulas termostáticas de todos los radiadores. Bueno, eso lo haces en el verano, vacías el circuito y bueno, las válvulas no valen mucho, las tenemos en la página web, valen 10, 12 euros, 15 euros. Termostatos. Aquí tenéis las diferentes cabezales termostáticos que ponemos y las válvulas que hay que poner son estas. Lo veis que en vez de ser de tornillo, pues tienen ahí, veis la puntita, prendiendo un pequeño émbolo que es el que hace el trabajo de abrir o cerrar la válvula. ¿Lo veis ahí? Donde danfos. Lo más difícil muchas veces es encontrar el adaptador adecuado a la tubería o al tipo de canalización que tiene el cliente. Hay adaptadores. Bueno, luego en cuanto a seguridad, por supuesto tenemos sirenas o podemos poner una sirena de propósito general y hacerla sonar. Y tenemos las cerraduras conectadas. Las cerraduras conectadas que bueno, os puedo contar, como aquí tenemos en este curso el módulo de control de accesos, ya os lo contaré en más detalle. Pero es un tema que da bastante juego. Porque tenemos desde empresas de cerraduras que se han metido a hacer cerraduras inteligentes y conectadas. Entonces, como cerradura, la cerradura es cojonuda, pero como control, gestión de los códigos, tiempos y tal, deja mucho que desear. Y tenemos lo contrario. Empresas de domótica se han metido a hacer cerraduras. Y esas cerraduras normalmente, como cerraduras, dejan mucho que desear porque son de plástico, no sirven para una puerta en la calle, etc. Pero sin embargo, como gestión de los usuarios y control desde cualquier sitio del mundo, pues está ahí. Realmente, esto está siendo una revolución. Me cuentan que en Estados Unidos ya todas las casas que se precien de zona residencial tienen cerraduras conectadas. Con esto abren al repartidor de Amazon, etc. Me llama la atención, por ejemplo, el otro día que hicimos ayer, hicimos el unboxing de la cerradura de Yale. Ahí, por cierto, Sasha, muchas gracias. Ya lo grabamos. No solo está grabado, está editado y está subido ya el vídeo a YouTube. Lo de ayer. Pero, por ejemplo, estaba Saika y me llama la atención. Porque, mira, la cerradura conectada la tenemos ahí. Si quieres abrirla, miren, pásala. Y cuando se lo enseñé, le dije, cerradura conectada de Yale y tal. Y ella decía, mira, en Cuba mucha gente a la cerradura le llama Yale o la Yale porque es la marca. Es como el Colacao, como los Kleenex. Es muy gracioso. Y me dice, pero, entonces, uno de los módulos que tenemos ahí es el bridge Wi-Fi para abrirla y cerrarla desde cualquier sitio del mundo. Y me dijo, o sea, oiga, pero esto no es seguro. Me lo dijo una persona afina a la tecnología y que está haciendo un curso como este. Imaginaros la gente normal, ¿no? Diciendo, no, a mí, pensando que su llave es más segura, pues esto es como cuando salieron las tarjetas de crédito. ¿Es más seguro que llevar billetes en la cartera? O no, ¿quién lo sabe? ¿Vale? Pues sí, sí, ayer grabamos el vídeo del unboxing y ya está subido al canal de YouTube. Y esa es la cerradura conectada. Y ahí tenéis el tecladito que es muy mono y el bridge. Así que es para la grabación un momento. Bueno, pues continúo con la presentación. Lo he dicho, para tema de seguridad tenemos todo tipo de sirenas y de controles de acceso. ¿Vale? De las sirenas, por favor, quedaros con la idea, igual que con las electroválvulas. Tenemos sirenas, por supuesto, nativas Z-Wave, pero tú puedes comprarte una sirena de propósito general y la pones con un módulo y la enciendes cuando corresponde. Al final, encender una sirena o encender una electroválvula no es diferente de encender una bombilla. Es lo mismo, ¿lo entendéis? Entonces se puede hacer. Y luego, pues bueno, todo tipo de controles de acceso y todo tipo de cerraduras, pues bueno, lo veremos en el monográfico sobre cerraduras. Bueno, algunos detalles sobre el protocolo Z-Wave en cuanto a capas, las capas. Capa radio, capa radio. Bueno, pues ya lo he contado. En Europa, capa radio del Z-Wave, 868 MHz. No colisiona con el 2,4 GHz. ¿Esto lo he dicho? Alcance, que todavía no me habéis preguntado. Pues más o menos el alcance de los módulos estos, los módulos ocultos o los dispositivos Z-Wave, en interior 30-40 metros. Y en campo abierto, unos 100 metros. Y los telegramas se pueden repetir hasta cuatro veces. ¿Vale? Cuatro repeticiones, llegamos a cinco nodos. Entonces son cuatro vanos. Cuatro repeticiones son cinco vanos de unos 30 metros. Pues cinco por tres, 15. Unos 150 metros. Bueno, en resumen, os podéis hacer la idea que si yo pongo un controlador Z-Wave en una instalación, es como una esfera alrededor de 150 metros de radio que puedo cubrir. ¿Vale? ¿Eso es mucho o es poco? Pues depende. 150 metros, para la casa de Sasa, con la casa de la piscina, el invernadero, el jardín y las cuadras de los caballos, no me alcanza. ¿Vale? Pero para las casas de los simples mortales, sí alcanza. Pero diciendo serios, ¿te alcanza para una nave? Pues depende, pero las naves suelen ser muy grandes. Para una nave, a lo mejor, para una industria, puede ser un poco justo. ¿Puedo hacer todo Arcelor, que es una factoría de 7 kilómetros de la hora? Pues no, evidentemente no. ¿Vale? Luego, la atenuación. Evidentemente depende de los materiales y de los ángulos de incidencia. No es lo mismo cuando la onda de radio incide en perpendicular que cuando incide en oblicuo. Pues si tengo que atravesar 30 centímetros de ladrillo, si va en perpendicular, pues son 30 centímetros, y si va a 45 grados, pues voy a atravesar aproximadamente el doble. Hay que tenerlo en cuenta. Y luego hay que ser listos. No es lo mismo si este dispositivo tiene que hablar con este y tiene que atravesar las paredes, o si tiene que atravesar al bies todo el forjado. ¿Lo veis? Esto, Shasa, es nuevo vocabulario que estamos aprendiendo. Contrapeado y al bies. Bueno, y la atenuación de los materiales, pues bueno, podéis entender perfectamente que el cristal, la madera, más o menos atenúa poquito, los ladrillos poquito, el plástico un poco más, el concreto que llaman, el hormigón, un poco más, y lo que peor llevan las ondas de radio son los metales. Los metales hacen jaula de Faraday y bueno, pues pueden provocar una zona de sombra. Si por ejemplo yo tengo aquí un armario metálico muy grande y aquí tengo un emisor, pues me va a hacer una zona de sombra y evidentemente pues tengo que poner aquí, por aquí, la red mallada. ¿Vale? En muchas instalaciones, en algunas, el otro día, por ejemplo, no sé si te lo ha contado Miriam, en el escorial que habíamos hecho una especie de telecentro, centro de trabajo que han hecho en el escorial, el ayuntamiento, querían el acceso, todo. Bueno, lo ha hecho un integrador, un conocido nuestro, le hemos ayudado, todo con Z-Wave, pero claro, se encontró que la Raspberry, la antena, Z-Wave y todo, se lo han metido dentro de un armario metálico. Entonces fue un drama, fue un drama y me preguntó, oye, ¿cómo saco la antena o cómo hago? ¿Vale? Al final, bueno, parece que con nodos repetidores ya le funciona todo bien y he conseguido hacer. ¿Vale? Luego, las ondas de radio son caprichosas, hay rebotes y puedan sumar o restar, ¿vale? Aquí si veis un emisor y un receptor, el rebote puede sumar el pico con el pico y el pico con el pico hace que la onda sea más grande, pero también puede sumar el pico con el valle y esto hace que la onda sea más pequeña. Esto lo habéis experimentado todos, hablando por el móvil, te mueves un poco y se oye mejor, incluso alejándote del sitio supuesto donde está la antena de telefonía, ¿no? Algunos clientes incluso me lo dicen, ¿cómo puede ser que este nodo un poco más lejos va mejor que este otro que está un poco más cerca? Bueno, os lo dije desde el principio cuando he empezado a hablar de radio. Donde esté un cable, el cable no tiene estos problemas, en teoría, ¿vale? Pero bueno, la radio es caprichosa. Bueno, a nivel de capa de red, a nivel de capa de red, bueno, os recuerdo que a nivel de capa de red lo que hacemos es direccionar los nodos, el tamaño máximo del segmento y el enrutado, ¿vale? Bueno, pues aquí, ¿cómo funciona esto en el Z-Wave? Pues el controlador es el que propiamente dicho crea la red Z-Wave. El controlador, el centro de control, tiene un número de vivienda, lo que se llama el Home ID. Es un número de 48 bits que no tiene mayor interés, pero que hace que cuando tú incluyes un nodo en una vivienda, el controlador le da el número de vivienda y el número de nodo. Así que cuando enciendes tus luces, enciendes las tuyas y no las del vecino, ¿vale? Y pueden cohabitar muchas redes Z-Wave juntas y no tienen ningún problema, ¿vale? Y entonces, pues bueno, repito, el Home ID es un número, no de 48 bits, perdón, de 32 bits que no tiene mayor interés. Y luego está el número de nodo. Cuando yo incluyo un nodo en la red Z-Wave, se le asigna el número de vivienda, el Home ID y el número de nodo, el Node ID, ¿vale? Entonces, el Node ID es un número que tiene 8 bits. Si las cuentas no me fallan y según las enseñanzas desde el principio del curso con 8 bits, tengo un número desde el 0 al 255. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si un nodo tiene el número 0, significa que está sin vincular, que está virgen y que no pertenece a ninguna red. Si un nodo tiene el número 1, normalmente es el controlador principal. Y si un nodo tiene un número del 2 al 232, significa que está incluido en una red Z-Wave y se le ha asignado un número, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un par de informaciones muy interesantes. Primero, una instalación Z-Wave como máximo con un solo controlador principal como máximo puede tener por esta restricción 232 dispositivos. Repito, una instalación Z-Wave puede tener como máximo 232 dispositivos. ¿Eso es mucho o es poco? Pues de nuevo, depende. Para la casa de Shasha, pues a lo mejor tenemos que hacer un controlador en la casa principal, otro en la casa de la piscina, otro en las cuadras de los caballos, otro en el invernadero, ¿vale? Porque es el complejo Shasha. Pero, pero, en la mayoría de las viviendas con 232 nodos nos llega de sobra. De todas maneras, os explicaré después cómo se puede hacer cohabitar varias redes en el mismo, en la misma instalación. Y luego, si me preguntáis, bueno, Chemi, y del 233 al 255, ¿qué pasa? Pues es un gran misterio, son números reservados por la ZWiFalliance y no se utilizan, ¿vale? Siguiente punto, ¿cómo se asignan los números de nodo? Bueno, pues yo no puedo elegir ni el número de vivienda ni el número de nodo. Los números de nodo se asignan secuencialmente según voy incluyendo los dispositivos, ¿vale? Voy incluyendo los dispositivos, voy incluyendo el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, así hasta el 232. Y cuando vuelvo a empezar, rellena los huecos. Pero yo no puedo decidir así de frente a este nodo le voy a asignar el número que yo quiera, ¿vale? De todas maneras, todo esto que os estoy contando os lo estoy contando porque estamos en un curso y queremos saber las tripas del protocolo y las tripas del sistema. Pero para un usuario es totalmente transparente, el usuario simplemente incluye el nodo, le funciona y para adelante, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí tenéis, por ejemplo, una captura de pantalla de un controlador que sí publica el número de vivienda, os dice que es el E267610F. Pues vale, ese es el número de vivienda que por cierto lo pone en hexadecimal, ¿eh? Por eso os enseño hexadecimal también. Bueno, repito, el número de nodo, un número entre el 0 y el 232, nodo con el número 0 es un nodo sin vincular, el nodo con el número 1 es el controlador principal, normalmente, y los nodos del 2 al 232 son los números de los nodos que han sido incluidos en la instalación. Bueno, y como venía diciendo, en el Z-Wave se monta una red mallada. Entonces, si este dispositivo quiere hablar con esta bombilla y no puede porque hay un obstáculo en el medio que atinúa la onda lo suficiente, lo puede hacer a través de otro, ¿vale? No os quiero complicar demasiado, en el Z-Wave se monta una red mallada. Bueno, el detalle, para los que tengan curiosidad, el enrutado en el Z-Wave se llama enrutado en origen, que significa que el originario de la comunicación genera la ruta completa del paquete, es decir, le dice por dónde tiene que ir y así es más fácil de implementar los nodos, los nodos enrutadores repetidores son más fáciles de implementar, ¿vale? Y se permiten hasta cuatro repeticiones. Si recordáis un poco, lo expliqué un poquito cuando expliqué TCP y IP, normalmente las redes autoadaptativas y tal hacen enrutado por destino, según el destino del telegrama se va enrutando. Bueno, pues aquí se hace enrutado en origen. Y, bueno, repito una vez más, los elementos de la red que están siempre encendidos son repetidores, los dispositivos a pilas no lo son, son el punto final de las tramas, ¿vale? Entonces me gustaría aquí señalar especialmente dos errores típicos que cometen los clientes. Primero, confunden la Wi-Fi con el Z-Wave y no es lo mismo. La Wi-Fi va a 2.4, son redes de datos TCP y IP, 2.4 GHz. Es radiofrecuencia, pero es la Wi-Fi. El Z-Wave es 868. No tiene nada que ver, ¿eh? Muchos clientes me dicen, es que ahí en esa zona de la casa tengo mala Wi-Fi. Bueno, al Z-Wave eso le da igual. Eso, el primer fallo. Y el segundo fallo dice, ya, pero ahí yo he metido un nodo a pilas y ya va a repetir. No. Los nodos a pilas no repiten. Escuchan y emiten telegramas, pero ni repiten ni enrutan, porque si lo hicieran gastarían pila. ¿Entendido? Bueno, esto lo repetiré después. Bueno, ahí veis un poco el concepto este del enrutado en origen. Monta la red mallada y aquí lo veis, los saltos. Si yo tengo el emisor, uno, dos, tres, cuatro repeticiones, me da uno, dos, tres, cuatro, cinco vanos de unos 30 metros de media. Tres por cinco, quince, unos 150 metros es la distancia máxima que alcanza. ¿Cómo se monta la red mallada? Bueno, esto, no sé si alguien me lo preguntó ayer. Bueno, la cuestión es la siguiente. El controlador es capaz de emitir unas tramas especiales que se llaman Explorer Frames o tramas exploradoras donde todos los nodos lo que hacen es que le ponen su número y lo pasan, le ponen su número y le pasan. Así hasta cuatro veces y esas tramas se devuelven al controlador y con eso el controlador recoge todas y sabe perfectamente cuáles son los vecinos de cada nodo y monta la red mallada de las rutas. ¿Vale? Es un poco técnico pero bueno, es así como se hace. Y básicamente cada vez que se incluye un nodo nuevo en la red, cada vez que está incluido, al nodo nuevo incluido le pregunta a ver, ¿qué vecinos ves a tu alrededor? El nodo contesta y con eso el controlador principal sabe cómo está montada la red, qué nodos hablan con cuáles y cómo montar un poco la red mallada. Bueno, el resultado final es algo como lo que veis aquí, esto es la matriz de tráfico de los nodos que hay en mi casa donde te va diciendo en azul el 1 con el 5, el 1 con el 6, el 1 con el 11, el 1 con el 16, el 1 con el 17, te va diciendo en azul los que tienen visión directa y en rojo donde no hay visión directa y así es una forma una forma buena de pintar la red ZetaWay. Esto, normalmente, la mayoría de los controladores ZetaWay lo esconden, no te enseñan la red mallada y se buscan la vida para montar la mejor red posible en tu casa y ya está. En un momento dado, todos sí que te ofrecen un botón de Network Health que viene a ser como Health es curar o asistir la red para forzar en que la red se cura, que los nodos hablen unos con otros y volver a reconfigurar la matriz de tráfico. Entonces, en general, a mí, los nodos comerciales que no te enseñan la matriz de tráfico no me gustan porque como instalador o como integrador o como profesional pues estoy vendido. Cuando un cliente me dice no me funciona esto, pues no sé por qué si no me lo publican. Sin embargo, aquí, viendo una zona roja, le dice, pues mira, el nodo que tienes no sé dónde tiene mala conexión con los demás. Mete en el pasillo uno en el medio y ahí, pues se arregla bastante. Mirad, aquí os enseño algunos botones de dónde está el botón de curar la red Z-Wave en otro controlador. Entonces, os pregunto, ¿qué pasa si un nodo muere o lo cambiamos de sitio en la red? Os pregunto, por ejemplo, imaginar que tengo una casa, una instalación donde tengo el controlador en el salón, donde tengo mis nodos y tengo un nodo, por ejemplo, en el descansillo de la escalera y un dispositivo en la bajo cubierta. ¿Qué pasa si el que está en el descansillo de la escalera muere? Pues evidentemente el nodo que está en la bajo cubierta muere también porque es a través del que hablo. ¿Lo entendéis? ¿Qué pasa si el nodo que tengo en la guardilla en la bajo cubierta me lo bajo al salón? Pues de frente no funciona porque el controlador intenta mandarlo por su última ruta conocida que es por los nodos intermedios hacia arriba. Esto me lo dicen muchísimo los clientes. Chemi, no entiendo nada. Lo tengo en la guardilla me funciona. Lo bajo al salón no me funciona. Chicos, espérate 15-20 minutos que el controlador vea que lo tiene al lado, rehaga sus tablas de rutas y empiece a funcionar. Entonces, lo que quiero decir con esto es, en general, Z-Wave requiere de calma, requiere de paciencia y en general es muy estable y funciona muy bien y la red, de hecho, cada vez que va funcionando funciona mejor. Pero hay que dejarle tiempo a que se rehaga o forzarle el Network Health. ¿De acuerdo? No es tan dinámico como lo que estamos acostumbrados en las redes de ordenadores que se reenrutan solas. ¿Os acordáis que os expliqué que las redes de ordenadores estaban pensadas para soportar un ataque nuclear y reenrutarse solas? ¿Vale? Esto le cuesta más hacer el reenrutado pero por contra eso hace que los nodos sean más baratos y más ligeros. ¿Esto lo vamos a ver? En realidad no lo vamos a ver porque aquí estamos en una aula muy pequeña y no es lo suficientemente grande para ver los cambios. Tendríamos que poner un nodo aquí, otro en un edificio ahí enfrente y otro más allá para realmente que se dieran los saltos y lo llegáramos a ver. ¿De acuerdo? Bueno, y a nivel de capa de aplicación no os voy a aburrir demasiado comentar que a nivel de capa de aplicación lo que tienen los dispositivos Z-Wave son lo que se llaman las clases de comando. Las clases de comando son las que dicen lo que hace cada nodo. Pues yo soy una luz, pues yo soy un dimmer, pues yo soy un RGD, pues yo soy un termostato. ¿Vale? Y entonces las clases de comandos de cada uno de los dispositivos son públicas. Por eso lo de la compatibilidad. Porque tú cuando incluyes en un controlador un dispositivo leyendo sus clases de comando, pues simple y llanamente sabes lo que va a hacer y sabes cómo te vas a comunicar con él. No me voy a parar más. Bueno, y llegamos a los tres conceptos importantes del Z-Wave. En realidad, esto es lo único que tenéis que saber. El concepto de inclusión, exclusión y asociación. ¿Qué es la inclusión? Pues dado un controlador domótico Z-Wave con su número de vivienda y con su número de nodo el 1, el controlador lo puedo poner en modo inclusión y añadirle un dispositivo. Cuando lo pongo en modo inclusión es el periodo en el que admite nodos nuevos y los puedo incluir. Y entonces el controlador va a asignar el número. Una vez el controlador puesto en inclusión, el procedimiento de inclusión depende de cada módulo y de cada fabricante. Esto para mi humilde opinión es un gran error que cometió la Z-Wave Alliance de no homologarlo, de no hacerlo siempre igual. En general, el procedimiento de inclusión es pulsar el botoncillo de inclusión tres veces en menos de segundo y medio. Tac, tac, tac. Y se incluye. Pero hay dispositivos que no es así, que es pulsación larga. A veces me llaman los clientes y me dicen que me duele el brazo hacer tac, tac, tac y no incluye. Espera que miro el manual. No, que es que la pulsación es larga. ¿Me entendéis? Pero bueno, en general es así. Entonces el procedimiento de inclusión depende de cada módulo y de cada fabricante, pero bueno, podemos verlo. Y luego, los nodos que no pertenecen a ningún controlador o que están vírgenes, hay algunos que se pueden incluir solos sin hacer el tac, tac, tac. Es un procedimiento que se llama autoinclusión. Entonces simplemente tú pones el controlador en modo inclusión y le das corriente o enchufas el módulo y entonces ya se incluye solo. Eso es lo que se llama autoinclusión. Me preguntaréis además, bueno, Chemi, ¿se puede incluir un nodo a través de la red mallada? Es decir, ¿yo puedo coger un nodo e incluirlo estando en la bajocubierta? Por poder, se puede. Mi consejo es que lo incluyáis al lado del controlador, luego lo llevéis a su ubicación y hagáis el network health, ¿vale? El curar la red. Pero por poder se puede. Y luego está la inclusión segura. Hay tres modos de seguridad, el modo no seguro, la seguridad nivel 0 y la seguridad nivel 2. ¿Qué es la inclusión segura en el Z-Wave? Bueno, pues os he dicho antes, la FCC americana, las autoridades norteamericanas, obligaron para poder utilizar el Z-Wave en alarmas a que tuviera un nivel de seguridad S2. Tú puedes incluir todos los dispositivos en modo seguro. Eso significa que todos los telegramas van cifrados. Mi consejo es que salvo que sean módulos para aperturas o con consideraciones de seguridad, no lo hagáis. Porque esto lo que hace es sobrecargar al controlador que tiene que cifrar y descifrar todos los telegramas y al módulo porque tiene que cifrar y descifrar todos los telegramas. En general, tengo que deciros que yo no lo uso. Bueno, el procedimiento contrario a la inclusión es la exclusión. La exclusión viene a ser pongo el controlador en modo exclusión, toco el botoncillo y entonces un dispositivo que tengo aprendido me lo olvido, lo borro de mi base de datos y borro las tablas de rutas. Siempre que tengamos acceso físico a un dispositivo se puede excluir de cualquier red. Incluso desde un controlador diferente al que pertenece. Vosotros imaginaos por ejemplo que yo estoy en mi casa y tengo mi enchufe por ejemplo Shasa ese enchufe que tienes ahí encima de tu ordenador imagínate que yo vengo desde mi casa y te lo regalo. Esto me pasa todo el tiempo y me lo preguntan todo el tiempo los clientes y lo llevo a casa de Shasa y digo Shasa te lo regalo y me dicen no, no puede ser porque como está incluido en tu casa yo no lo puedo utilizar. Error. Siempre, siempre, siempre que tengas acceso físico al controlador tú puedes coger un controlador ZWay ponerlo en modo exclusión hacer tac, tac, tac y excluir el módulo. Pueden pasar dos cosas. Si el módulo lo conozco y lo tengo en mi base de datos el controlador te va a responder este módulo lo conozco lo borro de la base de datos lo borro de las tablas de rutas. Si no lo conoce te va a decir bueno, pues este controlador no lo conozco lo excluyo y lo reseteo. ¿Entendido? Y además y además al límite si tiene ahí un botón además todos los dispositivos tienen un botón de reset de ponerlo a reset de fábrica como pone ahí el proceso es igual que el de incluso suele haber un procedimiento de reset para incluso excluir sin controlador ¿vale? El procedimiento de reset para que no lo hagas accidentalmente para que no borres el nodo de la red y además si es un nodo crítico puedes fastidiar toda la red mallada suele ser bastante farragoso suele ser del tipo quita la corriente pulsa el botón pon la corriente espera cinco segundos etcétera etcétera pero todos todos los nodos se pueden facturar de fábrica y luego por favor me gustaría que especialmente en este curso y vosotros que ya tenéis cierta experiencia y me lleváis escuchando hablar sobre domótica cierto tiempo entendáis esto no es lo mismo lo que sabe el controlador que lo que sabe el nodo si yo cojo y en un controlador domótico borro un nodo ¿vale? pues sí el controlador lo borra de su base de datos lo borra de sus tablas de rutas pero el nodo en su memoria sigue teniendo el home ID y el no de ID hasta que no lo reseté esto es como cuando programábamos algo en KNX hasta que no lo volcamos lo que está programado no está en la realidad pues esto es lo mismo si yo borro el nodo en el controlador ¿vale? lo he borrado pero el nodo sigue teniendo un home ID y un no de ID hay muchos clientes que me dicen es que lo borro y vuelve a aparecer bueno hay controladores que aunque lo borren del controlador si luego aparece el nodo con el número de vivienda correcta y el número de nodo correcto lo vuelven a poner ¿me entendéis? entonces no vale con borrar lo del controlador hay que resetearlo ¿de acuerdo? bueno y finalmente bueno la última característica importante he dicho inclusión exclusión y asociación bueno la asociación es dos nodos dos dispositivos domóticos Z-Wave que están en una misma instalación cada uno con su número de nodo es posible que un nodo o un dispositivo desescadene una acción y el otro sin pasar por el controlador principal ¿vale? podéis entender todos que en general si yo quiero que cuando se detecte movimiento se encienda la luz lo que hago es una regla del controlador principal el dispositivo de apertura o detección de movimiento detecta detecta que se ha abierto la puerta le informa al controlador principal el controlador principal procesa sus reglas ve que hay una regla que dice si puerta abierta entonces encender la luz y lo ejecuta esto a día de hoy es muy rápido los controladores tienen mucha memoria mucha capacidad de procesado y es lo que hacemos todos todo el tiempo pero al principio de los tiempos de Z-Wave no era así y entonces se inventó el hecho de que un dispositivo pueda asociarse directamente con otro en una asociación directa y eso es lo que se llama asociación aquí lo tenéis un poco en el esquema el esquema normal sería detección de movimiento informo al controlador el controlador procesa sus reglas enciendo la luz pero se puede hacer un mensaje directo desde el detector de movimiento a la luz y que se enciende directamente ventajas e inconvenientes la ventaja es que la asociación directa funciona siempre no depende del controlador de que esté colgado o de que esté muy saturado y genera menos tráfico en la red inconvenientes la asociación va a fuego siempre que detecta movimiento siempre va a encender la luz y no se puede hacer una lógica cruzada y en muchísimas ocasiones lo que queremos es tener una lógica cruzada una lógica del tipo si detectas movimiento y es de noche si detectas movimiento y no hay nadie entonces enciende la luz ¿vale? entonces bueno yo las asociaciones intento evitarlas por todos los medios hace mucho que no hago ninguna y yo lo hago todo con reglas ¿vale? pero bueno hay ocasiones en las que tú quieres asociación por ejemplo el termostato con su actuador puede requerir ir por asociación a veces los mandos nos los piden que lo hagamos en asociación directa pues se hace no hay ningún problema no la asociación es uno a uno puede ser uno a n pero yo no lo recomendaría demasiado bueno se supone que tú en realidad lo que hace es que manda como una especie manda un mensaje como una especie de grupo bueno todo esto que os he contado os puede parecer un poco críptico probablemente lo más interesante es practicarlo por lo menos mínimamente lo vamos a practicar con el edomus y con el enchufe ese que tiene ahí Sasa bueno vamos a hacer una pequeña práctica de cómo incluir un dispositivo en la red Z-Wave vale ¿cómo se hace? voy aquí inicio configuración añadir o eliminar un periférico excluir un periférico Z-Wave la señorita me dice puede excluir su periférico Sasa si eres tan amable de tocar el botoncillo varias veces bueno pues ahí parece que pasó algo y mirad lo que me sale dice el dispositivo ya estaba excluido de esta red fue restablecido viene a decir yo no sé de dónde vienes yo no te conozco no sé quién eres pero reseteate ¿vale? entonces cuando hacemos una instalación normalmente esto no se hace si los dispositivos son nuevos pero bueno ante la duda siempre es muy recomendable excluir primero vale si muchos clientes me llaman y me dicen el nodo no funciona digo has probado excluirlo no se me había ocurrido pero si hacemos una exclusión como lo que ha pasado aquí aunque sea para romper ha habido una comunicación válida ¿eh? el Edomus estaba en modo exclusión el controlador domótico estaba en modo exclusión Sasa ha pulsado el botón y el dispositivo ha quedado excluido por lo menos ha habido una comunicación válida por lo menos ya sé que hablan en la misma frecuencia y que son capaces de hablarse aunque sea para romper ¿me entendéis? entonces si os fijáis ahora Sasa dime dime si es así el botoncillo está parpadeando está parpadeando eso significa que está sin incluir ¿vale? entonces vamos a intentar incluirlo ahora entonces pues bueno en este controlador en particular es inicio configuración añadir o eliminar un periférico y ahora sí incluir un periférico aquí lo podría hacer en modo seguro ¿vale? os recuerdo que salvo que sean cosas de seguridad o tal no lo recomiendo bueno le doy a incluir el periférico puede incluir su periférico por favor puedes tocar el botoncillo tres veces con C bueno ahí parece que ya lo reconoció ¿vale? y entonces ahora dice periférico detectado por favor espérese instalador el periférico al controlador entonces ahora le está haciendo lo que se llama la entrevista os he dicho antes os he dicho antes que lo que lo que hace es que en realidad le pregunta ¿tú quién eres? ¿de dónde vienes? ¿qué estás haciendo? dime tus clases de comando bueno hayan intercambiado sus mensajes también le ha preguntado aquí ha sido muy rápido porque hay muy pocos nodos le ha preguntado qué nodos ve alrededor y finalmente aquí lo tengo entonces le puedo poner aquí un nombre le voy a poner un nombre enchufe de ejemplo ¿vale? y lo puedo lo puedo asignar a una habitación ¿vale? lo voy a asignar aquí a la habitación taller inadeco ¿vale? y le doy a guardar pues ya está he terminado el trabajo de incluir si os fijáis repasamos un poco la teoría aquí tengo el controlador domótico que mirad lo que me pone aquí abajo que el controlador es primario es el principal y tiene el número de nodo el 1 ¿lo veis aquí? no me da el número de vivienda antes lo ponían pero eso lo quitaron por muy a mi pesar pero bueno me lo debería de decir y aquí en inicio configuración bueno vemos todos los nodos que tiene este controlador muchos están en rojo porque vienen de otras guerras y están apagados pero este en concreto en la estancia taller inadeco enchufe de ejemplo me dice que hace 28 segundos que ha hablado con él y parece que todo va bien aquí si miramos las columnas le puedo decir que me indique el nodo de la red y aquí me dice que tiene el nodo número 22 ¿lo veis? y ahora pues puedo manejarlo lo puedo manejar desde cualquier sitio del mundo o en local ¿vale? si yo vengo aquí a taller inadeco y busco el enchufe de ejemplo aquí yo lo puedo encender en curso en curso en curso pero ahora se debería de encender ¿se ha encendido? se ha encendido ¿vale? y si le doy a apagar se apaga ¿vale? o si localmente alguien llega y toca el botoncillo hazlo por favor ahí se habría encendido y pasados unos instantes ¿veis? me da aquí la información de que está encendido ¿de acuerdo? da el feedback quiero que os deis cuenta de la cantidad de cosas que pasan aquí cuando yo le doy a off en realidad yo estoy conectado a un servidor que hay en París yo lo digo que está en París hay en Francia en realidad está en en realidad estará seguramente en VH en Estrasburgo pero bueno el mensaje va de mi ordenador al servidor que está en París del servidor que está en París a la conexión con el Edomus el Edomus la procesa y va al enchufe y le dice lo que le ha pasado o al contrario cuando el enchufe le ha dicho oye me he apagado porque me han tocado el botoncillo y el Edomus se lo ha dicho al servidor ¿vale? entonces bueno ya veis tres o cuatro cosas por las que este controlador me gusta mucho primero aunque es feo como un dolor no sé si lo valoráis así pero el interfaz este no es que sea el más el más vistoso del mundo primero me gusta mucho porque hoy estábamos aquí dos pero normalmente uno en muchas ocasiones trabaja solo y que la señorita te diga cuándo puedes incluir cuándo no y cuándo lo ha hecho te permite estar tocando el botón sin tener los ojos sobre la pantalla en otros controladores eso no es así ¿me entendéis? eso lo primero que me gusta y lo segundo que me gusta pues que este este controlador pues me da un montón de información por ejemplo si yo miro aquí el enchufe y me voy al histórico mirar que interesante aquí me dice que ha habido un on a través del portal he sido yo y un off a través del portal pero aquí me dice que ha habido un on físico que alguien ha tocado el botón esto es muy interesante porque y no todos los controladores lo permiten yo puedo hacer una regla que sea diferente si el enchufe se enciende porque ha llegado la hora porque alguien ha tocado a través del portal o porque alguien lo ha hecho desde el móvil o porque alguien lo ha hecho tocando el botoncillo o sea la acción es la misma es encender el enchufe pero el origen puede ser diferente pues se pueden hacer reglas diferentes según el origen y esto puede dar mucho mucho juego pues todas estas cosas que os estoy enseñando en otros controladores pues no no es tan tan sencillo vale si queréis lo podemos ver en otro en otro controlador que tengo por aquí bueno si queréis vamos a excluirlo para que veáis el proceso de exclusión de un nodo conocido excluir un periférico puede excluir su periférico toca el botoncillo por favor no no triple clic dale varias veces con fe no 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 lo ha excluido no ha sonado ni parpadea ya lo he hecho ahora sí mirad la diferencia de antes ahora que es lo que dice el periférico enchufe ejemplo taller inadeco nodo 22 fue eliminado ahora sí te conozco estabas en mi base de datos y te largo entendido bueno vamos a ver el mismo ejemplo con otro controlador que tengo ahí y bueno como veis esta domótica en realidad es coser y cantar lo único difícil que tiene esto es lo de la inclusión y la exclusión una vez que habéis hecho esto todo se maneja desde el móvil las escenas son muy fáciles de hacer en fin bueno pues este es otro controlador es un poquito más vistoso tiene más cosas entonces pues bueno vamos a hacer un poco lo mismo le voy aquí a configuración dispositivos no sé por qué está en inglés le digo añadir un dispositivo Z-Wave bueno vamos a hacerlo si no al revés vamos a darle a excluir aunque ya está excluido le doy eliminar un dispositivo Z-Wave me da 300 segundos para que no me ponga nervioso está removing veis y este no me habla cosa que ya no me gusta tengo que tener los ojos en la pantalla para saber si ha pasado algo puedes tocar el botón tres veces por favor veis ahí ya lo hizo veis que lo ha hecho pero no me he enterado de nada porque no ha sonado he visto que lo ha hecho pero ya me gusta menos esto es un detalle tonto pero que no me hable o que no haga nada cuando uno está solo pues tener que estar dándole al botón y con los ojos sobre la pantalla para ver si ha funcionado es un poco dramático bueno vamos a añadir el dispositivo aquí me da 30 segundos para que Sasha no se ponga nervioso lo voy a subir a 90 ¿te vas a poner nervioso? con 90 ya no venga ya lo tienes estar ahí tienes dos minutos bueno ahí lo añadió y me dice bueno pues he reconocido un dispositivo Z-Wave la vida es bella el cielo es azul le pregunto le pregunto ¿qué es lo que hace? blin blin blan blan blun blun y parece que está configurado ¿vale? bueno pues debe ser este de aquí abajo que pone que es un binary switch lo podemos añadir aquí a alguna habitación guay por ejemplo al aula cantábrico bueno y si me vengo aquí a mi casa a ver ¿cómo era esto? si íbamos al aula cantábrico pues aquí tengo el dispositivo ¿se encendió? ¿se apagó? a ver dale tú ¿veis que se pone verde? ay que feo Chemi bueno pues le cambiamos el icono que no sea tan feo a ver si soy capaz a ver ¿qué icono nos gusta? Ángel ¿qué icono te gusta? despierta Ángel ¿es el café? venga este a ver cómo es a ver cómo es mira eh taza vacía taza llena ¿eh? varios esamos esto bueno pues veis aquí el trabajo está ya hecho no hay que hacer visualización no hay que hacer nada y con las mismas credenciales que yo he accedido a este controlador o a este controlador me bajo la aplicación del móvil login y password y el dispositivo cuando lo añado ya me aparece ¿vale? lo mismo que por eso me enrollo tanto pero es que aquí en realidad hay muy poco que contar ¿vale? entonces lo que está haciendo Miriam ahora simplemente tenemos ahí diferentes controladores pues nada los nodos Z-Wave tienen parámetros que al cambiar de su valor modifican su comportamiento mediante comandos get offset se puede conocer el valor de un parámetro que es get o sea yo quiero leer cómo está el parámetro o set establecer el valor del parámetro por ejemplo en un módulo cualquiera de Fibaro en un modelo concreto el parámetro 14 tiene dos valores el 0 o el 1 si lo pongo a 0 es monoestable switch traducido pulsador si le pongo valor 1 es biestable switch interruptor ¿vale? entonces ¿qué ha pasado? que esto salió en un examen y no había utilizado la palabra monoestable y biestable todavía en este curso pues nada os animo a impugnar el examen fatal 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 ¿vale? bueno pues por ejemplo aquí tengo otro pantallazo dice por ejemplo podemos manejar un dimmer con pulsador o con interruptor si os fijáis hay un tercer modo en modo up down nadie te quita bueno los dimmer estos tienen dos entradas le puedes poner un pulsador subir-bajar y subir la luz bajar la luz al cliente es que te lo pueden pedir así ¿vale? entonces no no quiero entreteneros más pero hay un montón de parámetros por ejemplo se puede configurar una luz en modo minutero de escalera que se autoapague que se autoapague pasados unos segundos y eso está no hay que hacer una se puede hacer con una macro se puede hacer con una regla ya os lo explicaré en detalle pero se puede hacer con un parámetro interno del módulo le puedes configurar y dices si la luz se ha encendido tú a los 10 segundos apágate pase lo que pase pues ahí lo veis como se hace también hay otro parámetro que me gusta mucho que es forzar el calibrado de la persiana os había dicho que en otros sistemas teníamos que cronometrar el tiempo de viaje para arriba de la persiana cronometrar el tiempo de viaje para abajo de la persiana y poner solo como parámetro pues aquí estos son más listos y como la persiana tiene un medidor de consumo pues lo que hace es que le hace un viaje para arriba un viaje para abajo otro viaje para arriba cuando ve que la persiana se ha parado porque ha dejado de consumir pues ya él mide el consumo y sabe dónde está y la calibra de hecho a veces los clientes me llaman me dicen oye yo le pongo la persona al 50% y hacer lo que le da la gana digo mira parámetro 78 fuerza al calibrado verás como vuelve a funcionar perfectamente y tal cual vale bueno entonces lo que os venía contando antes un poco en la pizarra lo bueno de poder parametrizar es que tienes unas grandes posibilidades de personalización de los módulos las posibilidades de personalización son muy grandes y más flexibilidad lo malo pues que bueno pues la la parametrización siempre genera que hay que leerse los manuales que no siempre está todo bien explicado que no siempre se pone fácil vale no sé demasiados parámetros no siempre es mejor de hecho es muy gracioso porque cuando miras en los foros muchas veces alguien dice cómo se hace no sé qué y otro ah pues yo lo he conseguido y lo demás pues mandaros un pantallazo de cómo lo has hecho porque si en el manual ponía que el manual yo que sé el parámetro 39 de tamaño 2 bytes bueno me enseñas cómo lo has hecho no siempre es fácil bueno y entonces la parametrización por defecto aquí lo tenéis lo habéis acertado perfectamente en general todos los módulos para on off vienen con interruptor los módulos de regulación vienen con pulsador y los de persona vienen con pulsador vale se puede cambiar bueno para ir terminando esta presentación unas palabras sobre los dispositivos no alimentados a 220 los nodos a pilas bueno pues como he dicho no enrutan y no siempre están despiertos los elementos de la red que están siempre encendidos son repetidores los dispositivos a pilas no lo son son el punto final o el punto origen de las tramas pero no las repiten no las enrutan vale entonces básicamente el proceso es lo que pone en esta transparencia el dispositivo le dice al controlador oye me voy a dormir voy a ahorrar batería y a lo mejor aquí tenemos un parámetro algo que parametrizar pues se queda guardado en un buzón hasta que el dispositivo se enciende y lo recoge el tiempo que pasa entre dos despertares es el tiempo que se llama el tiempo de wake up bueno en castellano decimos pues es el tiempo de hibernación vale ¿por qué lo hacen esto? pues para ahorrar batería por favor y esto que no os genere confusión en un dispositivo de estos a pilas de esta tecnología Z-Wave un tiempo de wake up normal es algo como 3.600 segundos 1.800 segundos 3.600 segundos son una hora vale es una hora 1.800 es media hora pero por favor que esto no os confunda si realmente hay una detección de movimiento si al sensor le pasa algo él se despierta y lo comunica inmediatamente faltaría más porque ese es su trabajo vale pero pensar que la mayoría de los sensores se pasan el 90% del tiempo donde no les pasa nada y de hecho los detectores de movimiento tienen una función extra que si hay un montón de gente pasando ellos reportan la primera detección y luego tienen un periodo que se llama el blind period o tiempo de ceguera que no son sensibles al siguiente movimiento no tiene sentido que diga movimiento movimiento porque va a gastar las pilas es movimiento y me espero 5 minutos a que vuelva a ver movimiento porque yo lo que quiero saber que hay el primero para ahorrar batería ¿me entendéis? entonces bueno pues esto es un parámetro más que se configura vale es un parámetro más modificable no tiene más pero hay sensores hay dispositivos para los cuales que haya un tiempo de wake up y que se despierten para recibir un comando o una orden puede estar bien pero hay algunos que no es aceptable imaginaros que una cerradura yo le mandara el mensaje y tardara entre por ejemplo si le pongo un tiempo de wake up de 10 minutos imaginaros una cerradura cuando yo le mando la orden de ábrete cerradura tardaría entre lo que le falte puede tardar unos segundos o máximo 10 minutos en recibir la orden no sería aceptable yo quiero dar la orden de cerradura ábrete inmediatamente que se abre y entrar o también esto pasa un poco con los termostatos aunque con los termostatos yo con los clientes discuto mucho porque si tú estás a 500 kilómetros de tu casa y le dices al termostato que se ponga a 22 grados que más te da que lo haga ahora o lo haga en los próximos 29 minutos que más te da pero hay muchos clientes no 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 a mí no me da igual yo quiero dar la orden y que sea inmediata bueno pues tanto para las cerraduras como para los termostatos implementaron una función especial que se llama FLIRS donde la F es de Frequently y la L es de Listening bueno lo que hacen estos dispositivos a pilas es que se despiertan muy frecuentemente de hecho varias veces por segundo para ahorrar batería pero recibir órdenes vale y aquí está un poquito explicado de hecho aquí tenéis un vídeo en YouTube no lo voy a poner pero este hombre tiene aquí en la mano un cabezal termostático de nueva generación que es FLIRS y le da la orden en el controlador y se ve como inmediatamente recibe la temperatura porque es FLIRS los otros pues lo reciben entre el tiempo de wake up que le tengas puesto pues algo natural que puede ser en un termostato estos media horita pues tardaría como máximo media hora en recibir el comando entonces esa es la discusión no sé qué opináis vosotros ¿os parece inaceptable que vuestro termostato tarde media hora en recibir la orden? lo que pasa es que la gente como se ha gastado el dinero y como tiene la casa con domótica quiero verlo inmediatamente de hecho os tengo que decir que yo este lo tengo en casa y lo puse y vi la funcionaria FLIRS y me gustaba pero este en mitad de la temporada del invierno tenía que cambiarle las pilas los otros me hacían la temporada completa evidentemente pues gasta más es así de sencillo y aquí explica un poco lo de la tecnología FLIRS y bueno pues con esto termina un poco la introducción al Z-Wave ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!